¿Sabías que en la cultura inca los quipus fueron un original sistema de registro de datos que eran utilizados en la gestión en los aspectos económicos y sociales? Los quipus que también servían para la comunicación estaban constituidos por un sistema de uniones de cordones en forma de cadenas con varios colores, con diferentes tipos de nudos y adornos como plumas y huesos. Estos códigos eran descifrados por los quipu camayos que estaban dotados de una memoria prodigiosa y eran quienes leían y archivaban los quipus.